Más de 850 alumnos de quinto de primaria y primero de secundaria de 11 centros linenses han tomado parte en el programa Sin Barreras de la oferta educativa municipal que hoy ha quedado clausurado en el pabellón de deportes. Allí, miembros de la Asociación de Personas con Discapacidad Física Arcoiris han realizado con los alumnos un circuito con sillas de ruedas, muletas o vendas en los ojos para que comprueben personalmente las dificultades de desenvolverse en esas circunstancias. Previamente, durante el mes de febrero y en los propios centros se llevó a cabo la parte teórica. Michel Benvenu Musa es el coordinador del programa. La verdad es muy importante porque cuando un niño va creciendo con el conocimiento, sabiduría de que en esa sociedad somos muchas personas y tenemos alguna diferencia pero que eso no impide que podamos convivir todos juntos. Entonces nosotros queremos transmitir a los niños desde chiquitito que se puede convivir con una persona que tiene un minuvalía, sea de la forma que sea. El acto de clausura ha contado con la presencia de la presidenta de Arcoiris, Lola Díaz y de las concejalas Paqui López de Educación, Teresa García Mellado de Asuntos Sociales y Rosario García de Sanidad, quienes han entregado los diplomas a los centros participantes. López ha resaltado la importancia de conocer los problemas de movilidad para ayudar a resolverlos. Agradeceros a todos la participación, sé que habéis estado muy contentos los días de la oferta, sé que han estado por los colegios ellos y demostrando sus dificultades y sé que habéis llegado a la concienciación de que todo esto es necesario para que seamos todos más solidarios con estas personas. El aparcamiento con acceso, con la serra que necesitamos, la bajada, todo eso, no es un privilegio, es una necesidad que tenemos nosotros para poder circular sin problemas en la ciudad. Pero estamos en ello y hay personas que nos están apoyando desde su despacho para que podamos llegar a tener aquí, esperamos, en la línea una ciudad accesible donde cabe todo con la diferencia. Con el programa Sin Barreras, la Concejalía de Educación y Arcoiris han hecho comprender a los escolares las diferentes situaciones por las que pasa una persona con problemas físicos a la hora de moverse por la ciudad en su vida cotidiana.